Entre 3 y 4 millones de años sería el tiempo estimado en que inició el proceso de hibridación de cocodrilos en la península de Yucatán entre crocodilos moreleti de agua dulce y crocodilos acutus de agua salada. Aunque son datos preliminares, prevén desvelar si es una nueva especie de cocodrilo o una hibridación que aún no ha terminado. Lo que nosotros creíamos haber identificado originalmente como una especie era otra especie. Creemos que en lugar de tener dos especies de cocodrilos verdaderos aquí en México, realmente podríamos tener hasta tres o cuatro especies de cocodrilos. Estamos trabajando, justo esta es una de las líneas de investigación en las que estoy siguiendo. El también asesor científico de la Red para la Conservación de los Amfibios y Reptiles de Yucatán asevera que a partir de la investigación que se desarrolle, se determinarán propuestas para la conservación y el manejo de los individuos. Generalmente en un proceso de hibridación hay otro proceso que se llama introgresión, que es la carga genética hacia quien se está más recargada, es decir, se parece más a cutus, se parece más hacia moreleti. Una de las dos especies va a tender a dominar. Entonces queremos saber si hay alguna de las especies que está dominando a la otra o si hay una diversificación completa de estos nuevos individuos. También hizo referencia a un estudio que tiene en mente realizar en la laguna Las Ranas, al oriente del estado. Hemos encontrado un patrón muy particular en esta laguna. La última vez que monitoreamos contamos 132 cocodrilos y es una laguna como de 25 metros por 25 metros. No es muy grande. Este patrón es bastante atípico para estas especies de cocodrilos. En esta laguna no estamos encontrando ni crías ni adultos. Entonces esto nos estaría diciendo que los individuos no se están reproduciendo ahí, sino están migrando a esta zona. Los ejemplares híbridos serían contemplados para permanecer en el apéndice 2 del CITES, una convención internacional que permitiría su exportación internacional. Con imágenes de José Flores, Carla Regina Durán, Noticieros Telesur.